Sin imitar a nadie, simplemente, original, Fox DJ, San Luis Potosí, México. Es hora de comenzar el juego. Jugaremos, muévete luz verde. Jugaremos, muévete luz verde. ¡Ah, puta, 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 puta. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un shouldar en este gran especial, el especial de fin de año, exclusivo de parte de Castor. Para todos los grandes amigos de Troquelamos Big. Y vamos comenzando, no sin antes dedicar esa gran exclusiva, como un homenaje para la señora Margarita, para el señor Jorge, y para la pequeña Sofía, para ellos, hasta el cielo, y de parte de Castor, hasta el cielo, para la gente que no se olvida, en más descanse. Dicen que, cuando un niño cierra los ojos en el mundo, un ángel nuevo nace en el cielo, que cuando sus manitas se juntan en la tierra, dos alas se despliegan en la eternidad. Dicen, que cuando un niño deja de palpitar, un corazón limpio y puro, late junto al de Dios. Dicen que, cuando dos pies virginales, dejan de caminar un gran camino, con flores y plantas, lo esperan en lo más alto de la cumbre. Dicen que, cuando un niño deja de vivir, Dios lo recoge para que siga viviendo eternamente. Dicen que, porque un niño, es promesa, es ilusión, es fruto y es siembra, es mañana y es sonrisa, es juego y es travesura. Y, por ello mismo, porque esa esperanza, un niño nunca deja de existir, sino que vive, vive porque Dios, como Creador, no permite una obra inacabada. No quiere que algo suyo, se quede injustamente en el olvido. Desea, que este mundo nuestro, sea adornado por la belleza, y la candidez, la alegría, y la espontaneidad, de un niño. Por eso, cuando un niño cierra los ojos prematuramente, un ángel, nace en el cielo. Dos almas se despliegan en lo alto, un canto angelical se oye en el firmamento, y un susurro celestial, sostiene la tristeza del momento. Hoy, un ángel, un ángel existe en nuestra familia, en nuestro corazón, en nuestra fe, en nuestra esperanza. Y el nombre de ese ángel es Margarita, Jorge, y para la pequeña, Sofía, para ellos, hasta el cielo, para la gente que no se olvida, en paz descanse. Tú, 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 tú te fuiste de aquí, y yo. Debo entender que no te volveré a ver, olvidarme de ti no voy a poder, me pregunto ahora qué voy a hacer, y yo no lo puedo creer. Pero debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora que voy a hacer Si te acabo de perder Por un largo tiempo buscando una explicación Negado a la verdad destruyendo mi corazón Que hubiera sido de mi que será Sin que haya culpable nunca hay una razón Así en la vida todo se tiene que terminar Y hasta que a mi me toque irme vas a hacerme falta Tengo que dejarte ir aunque no pare de llorar Tengo que recuperar y mantener mi calma Seguiré mi misión y te juré que iba a ser lo contento Ahora entiendo que no es malo apartar un tiempo para disfrutar el momento Te fuiste rápido y todo se hizo tan lento Lo mejor para los dos es dejarte ir Todo en dolor se transformó El frío por dentro quemó Rasgando el pecho y el corazón Si te sigo queriendo Amarga y triste mi canción Una batalla por tu adiós Sencillamente hace como brindó en tu recuerdo Misericordia en mi pena Fechada está mi condena Y ahora que solo se terminó Le lloro a la luna llena Y busco calma Se apagó la llama Se va muriendo mi alma Mi corazón te reclama Quisiera ser más fuerte Yo no quería perderte Pero así es mi suerte Quisiera volver a verte Y cerca tenerte Fue un gusto conocerte Cenizas de este amor Mis lágrimas caen en tu foto Respiro humo y tomo alcohol Siento el corazón roto Este dolor me está matando poco a poco Si tú no vuelves me voy a volver loco Láncrimas de mi ser Cuando tu voz se aleja Guitarra triste y miel Que entre tus besos me dejan Debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Y yo no lo puedo creer Pero debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Y te acabo de perder Me cuesta ver el amanecer salir Y vivo triste desde el día en que tú no estás aquí Sigo pensándote Y si sobreviví Fue porque me dijiste que tengo que ser feliz Y aunque tu alma se fue en otra dirección Aún siento presente la esencia de tu corazón en la habitación Yo sé que no es fácil entenderlo Se dice que alguien allá arriba te piensa sonriendo cuando llora el cielo Y no voy a olvidar todo lo que pasamos La primera y la última vez en que nos abrazamos Si yo sigo sintiendo tu cuerpo a mi lado con nada se puede borrar ni volver al pasado Y aunque ya no esté Tú no desapareces Si yo no te olvido Y me gusta pensar que me quedo con cada momento vivido Tu sonrisa y tu voz todavía no se han ido Quisiera que bajes a hablar un ratito conmigo Tú no desapareces Si yo no te olvido Y me gusta pensar que me quedo con cada momento vivido Tu sonrisa y tu voz todavía no se han ido Quisiera que bajes un ratito conmigo Quisiera que bajes a hablar un ratito conmigo Por todas esas personas que se marcharon sin despedirse Hasta pronto Descansen en paz Una corazonada Que no me dice nada Si yo sé bien que un ángel no contesta una llamada La vida no es igual sin ti Gracias por lo bueno que te aprendí Hoy mando este beso al cielo porque sé que estás ahí Paso de repente entenderlo me cuesta Son cosas que no tienen respuesta Hablo contigo en mis sueños me contesta Me dices que el cielo es como estar de fiesta Estás sonriendo Debí suponerlo Me hablas de un lugar que yo no puedo verlo El famoso reino de lo eterno Hasta pronto sé que algún día volveremos a vernos Tú no desapareces y yo no te olvido Y me gusta pensar que me quedo con cada momento vivido Tu sonrisa y tu voz todavía no se han ido Quisiera que bajes a hablar un ratito conmigo Tú no desapareces y yo no te olvido Y me gusta pensar que me quedo con cada momento vivido Tu sonrisa y tu voz todavía no se han ido Quisiera que bajes un rato conmigo Música Música Desde que estoy a tu lado No sé concentrarme Pierdo noción de las horas No sé a dónde voy Música Cuando me ven mis amigos Suelen preguntarme Música ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Saben quién soy? Música Ya les voy a contar Que muero por verte Que grande es mi suerte Que a estas alturas Que tiene mi vida Llegué a conocerte Nada me importa La gente Lo nuestro tiene que saberse En honor a esta pasión Hay que decirlo de frente Que a este mundo le es urgente Que se sepa nuestro amor Música Ya les voy a contar Que muero por verte Que grande es mi suerte Que a estas alturas Que pierden mi vida Llegué a conocerte Nada me importa La gente Lo nuestro tiene que saberse El honor a esta pasión Hay que decirlo de frente Que a este mundo le es urgente Que se sepa nuestro amor Música Nada me importa Nada me importa La gente Lo nuestro tiene que saberse En honor a esta pasión Hay que decirlo de frente Que a este mundo le es urgente Que se sepa nuestro amor Ay, 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 ay Mieras como vele que me pregunten por ahí Que si como he estado Ahora que terminamos Me da un signo de abuelita y no se disimula Ay, 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 ay Mieras como vele en esos chingos que hay por ahí Que trae un nuevo gato Que anda bien contenta Yo trae un desmarco y muchas ganas de pista Ay, 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 ay Me duele tanto Y apague con llanto Madre, he sido un santo Pero no te apiadas de mí Ay, 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 ay Me duele tanto Y ahora estoy cantando Mis penas contando A ver quien se apiada de mí Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cristian Normal Ay, 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 ay Me duele tanto Y apague con llanto Madre, he sido un santo Pero no te apiadas de mí Ay, 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 ay Me duele tanto Y ahora estoy cantando Mis penas contando A ver quien se apiada de mí Ay, ay, ay La evolución La evolución La evolución Ha llegado El internacional La evolución Ha llegado Llegando a sobresalir Entre los mejores sonidos Siempre con un propósito Llevarte El mejor espectáculo Sonidero Y siente todo Nuestro poder En música Para que nunca te olvides Que nosotros tenemos El control total De tu mente Al máximo nivel Escucha y siente El sabor de la música Con el millo y amador Las cumbias van a bailar Así que ponte alerta Porque estamos iniciando El momento anunciado Por todos ustedes Iniciamos ¡Suscríbete! Estamos llegando ya con ese gran especial El especial de fin de año Dedicado para toda la raza de Troquelados Mil Ese super especial Plano despidiendo ya en 2021 Una exclusiva de parte de Castor Para toda la raza Troquelados Mil Vámonos iniciándolo Y clavo dedicado para Pedro Carlos Vaya para Laura Para Toño Para Xochitl Karen Hugo Héctor Imelda Vaya para Nancy Chistín Yuka Irene Vaya para Jorge Yesenia Tena Magda Ana Vero Angie Carlos Para ti Fabiola Una exclusiva de granos también para ti Grande Carolina Para ti Juanjo Loquillo Nancy Arturo Luz Santos Vaya para ti Cacheux Para ti Pablo Alexis Para ti Tito Saúl Nina Marina Zaira Elizabeth Saludándoles En especial claro En especial claro y también para ti Mango Para Juan Para Julia Miguel Nuria Edi Tony Charlie Monse Chabela Exclusiva para David Armando Raúl Perla Iván Luisa Y Sofía Y Sofía Toda la raza de Troquelados Vin Especial de fin de año De parte de Castor De parte de Castor Aquí Comenzamos 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 Mañana en las primeras horas Te dije cariño que viaja tu amor Tú te quedaste llorando porque conmigo tú no puedes viajar Pero yo te llevaré en mi corazón Te llevaré en mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar Si no vas Te llevaré en mi corazón Te llevaré en mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar Quiero recorrer el mundo en tu compañía preciosa mujer Ni los colones del tiempo podrán destruir Estimen su amor Si no vas Te llevaré en mi corazón Te llevaré en mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar Si no vas Te llevaré en mi corazón Te llevaré en mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar Música Quiero viajar por el mundo llevando un mensaje de paz y de amor Conociendo amigos lejanos llevando este ejemplo de este gran amor Si no vas te llevaré mi corazón, te llevaré mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar, la, la, la Si no vas te llevaré mi corazón, te llevaré mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar Quiero viajar por el mundo que muera la guerra y que viva la paz Si no me escuchas ninguno solamente tú y te vas a quedar Si no vas te llevaré mi corazón, te llevaré mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar, la, la, la Si no vas te llevaré mi corazón, te llevaré mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar Encontré mi buena suerte y voy a cuidarte No quiero perderte, no hay nada mejor Que tus labios en mi boca Tu mirada que me toca Vivir sin ti Sería un error Eres la persona ideal Con la que quiero quedarme Nunca voy a hacerte mal Te has vuelto tan indispensable Te llamaste otra mitad Y te quédate a mi lado Nadie te puede igualar Aunque te suene exagerado Eres lo más importante Lo mejor que me ha pasado Encontré mi buena suerte tan solo al quererte Y quiero quedarme por siempre En mi amor Mi amor Abrazado a tu cintura Te volviste mi locura Encontré mi buena suerte y voy a cuidarte No quiero perderte, no hay nada mejor No quiero perderte, no hay nada mejor De tus labios en mi boca Tu mirada que me toca Vivir sin ti Vivir sin ti Será un error Y nunca te apartes de mi lado Y nunca te apartes de mi lado Eres la persona ideal Con la que quiero quedarme Nunca voy a hacerte mal Te has vuelto tan indispensable Te llamaste otra mitad Y te quédate a mi lado Nadie te puede igualar Aunque te suene exagerado Eres lo más importante Lo mejor que me ha pasado Encontré mi buena suerte tan solo al quererte Y quiero quedarme por siempre En mi amor Abrazado a tu cintura Te volviste mi locura Encontré mi buena suerte Y voy a cuidarte No quiero perderte, no hay nada mejor Que tus labios en mi boca Tu mirada que me toca Vivir sin ti Será un error Juan Manuel Urbina DJ Fox DJ Fox DJ Fox DJ Fox DJ Fox DJ Fox Soy mi mejor canción Todo eso existe Pero perdiste Fue mi orgullo Fue mi verdad Y también Fue mi felicidad Todo eso existe Pero perdiste Me repito Me repito una mañana cuando desperté Me di que todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creyendo que por mi tu cambiaría No me quita ya más tiempo para me diga No me quita ya más tiempo para me diga No me quita ya más tiempo para me diga Mi hija me dice Mi sueño Mi sueño Y mi mejor canción Todo eso existe Pero perdiste Fue mi orgullo Fue mi verdad Y también Fue mi felicidad Todo eso existe Pero perdiste Pero perdiste Fue mi orgullo Fue mi orgullo Fue mi verdad Fue mi orgullo Fue mi orgullo Felicidad, todo sofriste, pero perdiste Yo soy tu maestra, que supo enseñarte, fui segunda en tu vida Pero primero en amarte, como es posible que me digas que la amas Cuando yo sé que soy la dueña de tu cama Yo soy tu maestra, que supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima parte Como es posible que me digas que la amas Cuando yo sé que soy la dueña de tu cama Cuando estabas afligido en mi encontraste amor Te creías capaz de lo que te pedía tu corazón Junto a ti mis días tristes volvieron a ver el sol Y ahora tú me dices que ha vuelto contigo amor Y que la quieres, la amas, con ella vas a casarte Tratas de hacerme sufrir, pa' que un día llegue a odiarte Pero mientras tú lo intentas, mi amor se hace más grande Yo soy tu maestra, que supo enseñarte, fui segunda en tu vida Pero primero en amarte, como es posible que me digas que la amas Cuando yo sé que soy la dueña de tu cama Yo soy tu maestra, que supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima parte Como es posible que me digas que la amas Cuando yo sé que soy la dueña de tu cama Lo que me dices ahora hermana, te debes resignar Y ese es el tipo de consejos que no quiero escuchar No puedo seguir viviendo, si a mi lado tú no estás Vuelve, yo necesito tenerte ya Vuelve, mi cuerpo extraña tu calor Vuelve, yo necesito tenerte ya Vuelve, que estoy ardiendo de pasión Sonora, cien por ciento ¡Turo de Navidad! De Ana y Vida ¡Ay! No hay más Yo soy tu maestra, que supo enseñarte, fui segunda en tu vida Pero primero en amarte Como es posible que me digas que la amas Cuando yo sé que soy la dueña de tu cama Yo soy tu maestra, que supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima parte Como es posible que me digas que la amas Cuando yo sé que soy la dueña de tu cama Y yo recuerdo aquellos besos como si hubiesen sido ayer Lo dulce de tus labios que pa' mi saben a miel Tu cuerpo poco a poco orientándose en mi cielo ya Y lo tierno de tu piel Palabras en mis oídos que me hacían excitar Lo bien que nos sentíamos a la hora de amar Cada minuto, cada segundo, lo soleamos disfrutar, baby Pero ahora ya no estás Yo soy tu maestra, que supo enseñarte, fui segunda en tu vida Pero primero en amarte Como es posible que me digas que la amas Cuando yo sé que soy la dueña de tu cama Yo soy tu maestra, que supo enseñarte de tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima parte Como es posible que me digas que la amas Cuando yo sé que soy la dueña de tu cama Música Música Eres bien bonita Pero mentirosa Siempre con mentira, con mentira mentirosa Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentira, con mentira mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentira, con mentira mentirosa Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentira, con mentira mentirosa Dices te quiero, te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentira, con mentira mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentira, con mentira mentirosa DJ Fox, la mera punta del tren Para el Ecuador y el mundo Somos la familia escalera Yres bien bonita, pero mentira En Rosalía te conocí En el pueblo te conseguí En la esquina me conquisté Toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador Es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador Es mi país Salía te conocí En el pueblo te conseguí En la esquina me conquisté Toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador El Ecuador, el Ecuador El Ecuador, el Ecuador El Ecuador, el Ecuador El Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país En Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí En la esquina te conquisté, toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país En Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí En la esquina te conquisté, toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Abusar con la cunha chola Abusar con la cunha chola Abusar con la cunha chola La cunha cunha chola, cunha chola chola es Es un ritmo tan bueno que debes seré bailar Pasito de costado, pasito del medio lado Un paso pa' delante y un pasito para atrás Pasito de costado, pasito del medio lado Un paso pa' delante y un pasito para atrás La cunha cunha chola, cunha chola chola es Es un ritmo tan bueno que debe ser de bailar La cumbia, cumbia, chola, cumbia, chola, chola es Es un ritmo tan bueno que debe ser de bailar Pasito de costado, pasito de medio lado Un paso pa' delante y un pasito para atrás Pasito de costado, pasito de medio lado Un paso pa' delante y un pasito para atrás La cumbia, cumbia, chola, cumbia, chola, chola es Es un ritmo tan bueno que debe ser de bailar La cumbia, cumbia, chola, cumbia, chola, chola es Es un ritmo tan bueno que debe ser de bailar Pasito de costado, pasito de medio lado Un paso pa' delante y un pasito para atrás Pasito de costado, pasito de medio lado Un paso pa' delante y un pasito para atrás ¡Upa! 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 ¡Oye! 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 ¡Y que goce la chorita cumbia pera! ¡Ajá! En cabina, Juan Manuel Urbina. Esto sí que suena chingón. La cumbia cumbia chola, cumbia chola, chola es. Es un ritmo tan bueno que debe saber bailar. La cumbia cumbia chola, cumbia chola, chola es. Es un ritmo tan bueno que debe saber bailar. Pasito de costado, pasito medio lado, un paso para adelante y un pasito para atrás. Pasito de costado, pasito medio lado, un paso para adelante y un pasito para atrás. La cumbia cumbia chola, cumbia chola, chola es. Es un ritmo tan bueno que debe saber bailar. La cumbia cumbia chola, cumbia chola, chola es. Es un ritmo tan bueno que debe saber bailar. Pasito de costado, pasito de medio lado, un paso pa' delante y un pasito para atrás Pasito de costado, pasito de medio lado, un paso pa' delante y un pasito para atrás La cumbia, cumbia, chola, cumbia, chola, chola es, es un ritmo tan bueno que debes saber bailar La cumbia, cumbia, chola, cumbia, chola, chola es, es un ritmo tan bueno que debes saber bailar Pasito de costado, pasito en medio lado, un paso para adelante y un pasito para atrás Pasito de costado, pasito en medio lado, un paso para adelante y un pasito para atrás ¡Puro sabor! ¡Puro sabor! Ay corazón, no llores por un cariño, olvídate de su engaño y piénsalo bien Que en esta vida, las penas no duran tanto, que importa si alguien mejor contigo estará ¡Amorcito ya no llores! Si busca un cariño, como yo Amorcito ya no llores, si busca un nuevo cariño Amorcito ya no llores, si busca un nuevo cariño Amorcito ya no llores, si busca un nuevo cariño Amorcito ya no llores, si busca un nuevo cariño Amorcito ya no llores, si busca un nuevo cariño Amorcito ya no llores, si busca un nuevo cariño Amorcito ya no llores, si busca un nuevo cariño Amorcito ya no llores, si busca un nuevo cariño Amorcito ya no llores, si busca un nuevo cariño Amorcito ya no llores, si busca un nuevo cariño Ay corazón, no llores por un cariño Olvídate de su engaño y piénsalo bien Que en esta vida las penas no duran tanto ¿Qué importa si alguien mejor contigo estará? Amorcito ya no llores si busca un nuevo cariño Amorcito ya no llores si busca un nuevo cariño Amorcito ya no llores si busca un nuevo cariño Amorcito ya no llores si busca un nuevo cariño Amorcito ya no llores si busca un nuevo cariño Amorcito ya no llores si busca un nuevo cariño En una noche llena de estrellas, ahí bailaba la nena soledad Ando esperando al negro José, con los dos juntos se van a parrandear Ando esperando al negro José, con los dos juntos se van a parrandear La negra baila con su pollera, con su pollera y en la mano cuatro velas La negra baila con su pollera, con su pollera y en la mano cuatro velas La negra baila con su marchete, con sus abajas, sin mochila y agua ardiente La negra baila con su marchete, con sus abajas, sin mochila y agua ardiente La negra baila con su pollera, con su pollera y en la mano cuatro velas La negra baila con su pollera, con su pollera y en la mano cuatro velas La negra baila con su marchete, con sus abajas, sin mochila y agua ardiente La negra baila con su marchete, con sus abajas, sin mochila y agua ardiente La negra baila con su marchete, con sus abajas, sin mochila y agua ardiente ¡Cumbia colombiana! Bienvenidos, esto es Cumbia Bueno, porque esto es Cumbia Desde Iztapalapa, para todo el mundo Ángeles Azules Y el acordeón que suena Ese sí es acordeón Senso Piña Y el ronda Bogotá El papá de los pollitos Para bajar Weee Desde la Indepe, Colombia Javier López y los Reyes Vallenatos Es la cumbia que nos une, la cumbia del acordeón De Colombia para México y de aquí para Nueva York Cumbia con alto contenido rítmico Esto sí es cumbia Y lo demás, pues quién sabe Soy el Simán Y la crema y nata de la cumbia mundial Pues, ¿qué creías? ¡Viva, viva, 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 v Baja sur hasta Argentina, cruza el mar hasta Japón Ven y baila con el ritmo, por el mundo suena a gol Baja sur hasta Argentina, cruza el mar hasta Japón Baila y canta con mi cumbia, la cumbia de la acordeón Baila y canta con mi cumbia 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 Rrrrr, rico, mami Oye compas eso Y desde la capital cumbiambera del mundo En el sonido Mi copa estoy selecta En la cumbia que nos sube la cumbia del acordeón De Colombia para México y de México a Nueva York Pasan sur hasta Argentina, cruzan el mar hasta Japón Baila y canta con mi cumbia la cumbia del acordeón ¿A poco? Obvio Ahí 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 Vamos a ponernos de acuerdo Me interesa contigo La reconciliación Siento que también tú me extrañas Que tampoco has tenido paz en tu corazón ¿Y a qué le tiramos? Si te quiero y me quieres Si no puedo olvidarte Si tu ausencia me hiere ¿Y a qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados ¿Y a qué le tiramos corazón? Si tú me amas Si te llevo en la sangre Si entre sueños me llamas ¿Y a qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados Todo lo hemos intentado Y con otros amores No pudimos triunfar Vamos Vamos Empecemos de nuevo Por favor no recuerdes Lo que nos hizo ¿Y a qué le tiramos? ¿Y a qué le tiramos? Si te quiero y me quieres Si no puedo olvidarte Si tu ausencia me hiere Si tu ausencia me hiere ¿Y a qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados ¿Y a qué le tiramos corazón? Si tú me amas Si te llevo en la sangre Si entre sueños me llamas ¿Y a qué le tiramos corazón? ¿Y a qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados Todo lo hemos intentado Y con otros amores No pudimos triunfar Vamos Empecemos de nuevo Por favor no recuerdes Lo que nos hizo ¿Y a qué le tiramos? Si te quiero y me quieres Si no puedo olvidarte Si tu ausencia me hiere ¿Y a qué le tiramos corazón? ¿Y a qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados ¿Y a qué le tiramos corazón? Si tú me amas Si te llevo en la sangre Si entre sueños me llamas ¿Y a qué le tiramos corazón? ¿Y a qué le tiramos corazón? ¿Y a qué le tiramos corazón? Si no hemos podido Vivir separados ¡Ah! ¿Y a qué le tiramos corazón? ¿O qué le tiramos corazón? Porque si no tienes que jugar con los sentimientos Si sabes que eres lo más tan bonita vida Ya no llores por mí, solo te uno más en tu vida Ya no llores por mí, no volveré aunque me lo pidas Ya no llores por mí, que es demasiado tarde Como hacerte entender que no puedes engañarme Fue nuestro amor, un eterno sufrir de celos Pero aprendí que contigo jamás no vuelvo Ya me cansé de vivir con tu desconfianza Se terminó el cariño que te guardaba DJ Fox, con la música que te lleva al pasado Que te lleva al pasado ¿Y quién más? Radio Cumbia Ya no llores por mí, solo te uno más en tu vida Ya no llores por mí, no volveré aunque me lo pidas Ya no llores por mí, que es demasiado tarde Como hacerte entender que no puedes engañarme Fue nuestro amor, un eterno sufrir de celos Pero aprendí que contigo jamás no vuelvo Ya me cansé de vivir con tu desconfianza Se terminó el cariño que te guardaba Ya no llores por mí, solo te uno más en tu vida Ya no llores por mí, no volveré aunque me lo pidas Ya no llores por mí, no volveré aunque me lo pidas Ya no llores por mí, ya es demasiado tarde Me cansé de vivir con tu desconfianza Se terminó el cariño que te guardaba ¿Y quién más? Radio Cumbia Ya no llores por mí, solo te uno más en tu vida Ya no llores por mí, no volveré, aunque me lo pidas Ya no llores por mí, ya es demasiado tarde ¿Cómo hacerte entender que no puedes engañarme? Fue nuestro amor, un eterno sufrir de celos Pero aprendí que contigo jamás yo vuelvo Ya me cansé de vivir con tu desconfianza Se terminó el cariño que te guardaba Fue nuestro amor, un eterno sufrir de celos Martín Lobo Ortiz Ya no llores por mí, solo te uno más en tu vida Ya no llores por mí, no volveré, aunque me lo pidas Ya no llores por mí, ya es demasiado tarde ¿Cómo hacerte entender que no puedes engañarme? Fue nuestro amor, un eterno sufrir de celos Pero aprendí que contigo jamás yo vuelvo Ya me cansé de vivir con tu desconfianza Se terminó el cariño que te guardaba Y quién más Radio Cumbia Ya no llores por mí, solo te uno más en tu vida Ya no llores por mí, solo te uno más en tu vida Ya no llores por mí, no volveré, aunque me lo pidas Ya no llores por mí, ya es demasiado tarde ¿Cómo hacerte entender que no puedes engañarme? Fue nuestro amor, un eterno sufrir de celos Pero aprendí que contigo jamás yo vuelvo Ya me cansé de vivir con tu desconfianza Se terminó el cariño que te guardaba Ya no llores por mí, solo te uno más en tu vida Solo te uno más en tu vida Ya no llores por mí, no volveré, aunque me lo pidas Ya no llores por mí, ya es demasiado tarde ¿Cómo hacerte entender que no puedes engañarme? Fue nuestro amor, un eterno sufrir de celos Pero aprendí que contigo jamás yo vuelvo Ya no llores por mí, ya es demasiado tarde Ya me cansé de vivir con tu desconfianza Se terminó el cariño que te guardaba Y quién más Radio Pumbia 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 Y quién más y quiénürlicho Ya no llores por mí, solo te unirás más en tu vida, ya no llores por mí, no volveré, aunque me lo pidas, ya no llores por mí, ya es demasiado tarde, como hacerte entender, que no puedes engañarme, fue nuestro amor, un eterno sufrir de celos, pero aprendí, que contigo jamás yo vuelvo, ya me cansé, de vivir con tu desconfianza, se terminó, el cariño que te guardaba. Y esta es, la banda que no debemos igual, así. Se apareció en mi ventana, la noche con mucho amor, lanzaba vuelo en la uraña, me sentí su protector, ya era mía, todos los días cuidaba de ella, prodigándole mi amor, cuando de pronto una mañana, al saldo vuelo se marchó, tenía dueño, tenía dueño, ay que babo. Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma quena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena. Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma quena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena. Se apareció en mi ventana, la noche con mucho amor, lanzaba vuelo en la uraña, me sentí su protector, ya era mía, todos los días cuidaba de ella, prodigándole mi amor, cuando de pronto una mañana, al saldo vuelo se marchó, tenía dueño, tenía dueño, ay que dolor. Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma quena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena. Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma quena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena. Juan Manuel Urbina, DJ Fox. Dicen que es finotito, pero es un rojo uva mi carrito, es un último modelo. Él siempre anda conmigo donde quiera, voy mi carrito, porque él es mi compañero. Ese carrito en mi vida, él nunca ha tenido quejas, cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera. Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera. Señorita, a la orden, ¿la llevo? No, gracias, estoy esperando al viejo del sombrerón. Uy, Juscuta, no me digas, que viejo tan afortunado. ¿Hay que go there? El viejo del sombrerón, ese viejo si es de buena. El viejo del sombrerón, para conseguir mujeres. El viejo del sombrerón, será que tiene secreto. El viejo del sombrerón, ese viejo si la mueve. Voy a comprarme un sombrero, un sombrero bien galón. Hacerle la competencia, al viejo del sombrerón. Señorita de mi alma, tengo una preocupación. ¿Por qué está tan entregada al viejo del sombrerón? Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio. Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonre conmigo. Vale largo, se regresa. Si me encuentra parada en la puerta, me lanzo un piropo y me toca el pito. Vale largo, se regresa. Si me encuentra parada en la puerta, me lanzo un piropo y me toca el pito. Pip, 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 eso es cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito. Pip, 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 eso es cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito. Pip, 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 siempre vivo pendiente. Pip, pip, cuando el viejo me toca. Pip, pip, siempre vivo pendiente. Pip, pip, cuando el viejo me toca. Pip, 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 ya me tiene amañada con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí. Me toca el pito. Pip, pip, me tiene amañada con el pipí. Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hacia un orificio Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonre conmigo Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta Me lanzo al piroco y me toca el pito Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta Me lanzo al piroco y me toca el pito Pi, 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 eso es cada ratito que pase el viejito y me toca el pito Pi, 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 eso es cada ratito que pase el viejito y me toca el pito Pi, 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 siempre vivo pendiente Pi, pi, cuando el viejo me toca Pi, 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 siempre vivo pendiente Pi, pi, cuando el viejo me toca Pi, 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 ya me tiene amañada con el pipi Con el pipi, con el pipi, con el pipi Me toca el pito Me tiene amañada con el pipí Bonita, tan media sencilla en su cara, bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Que bonita, te he soñado de mi solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer, solo la miren No sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré Solo la miren, no sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré Y desde el Valle, Argentina ¡Gracias! 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 Paso firme y elegante, la mirada interesante va entregando las aceras Al pasar de sus caderas, yo lo observo cada día Cuando cruzo por mi taller y construyo fantasías Locuras y diamantes, si no, no puedo entender ¿Qué me pasa con esa mujer? Hace tanto que sueño su boca, que la vida se me ha vuelto loca Toda noche imagino sus besos, pero me despierto y la vuelvo a perder Hace un año que se ha ido, que soy parte de su olvido Que la quiero, la distancia, que alimento mi esperanza De volver al lado suyo, no volver a separarnos Pero desde el orgullo, llega a los enamorados y no, no puedo entender ¿Qué me pasa con esa mujer? Hace tanto que sueño su boca, que la vida se me ha vuelto loca Cada noche imagino sus besos, pero me despierto y la vuelvo a perder Hace tanto que vivo por ella, hace tanto que muero sin ella Pero sé que aunque sigan mis sueños, yo seré el dueño de su alma y su piel Música El perro de mi vecina, ayer vino a mi casa El perro de mi vecina, ya se puso a escarbar El perro de mi vecina, está haciendo travesura El perro de mi vecina, ya se lo voy a amarrar Mi vecina quiere que le amarre el perro Con una cadena pa' no batallar Mi vecina quiere que le amarre el perro Pero si me muerde, me puedo enfermar Ay no, esa vecina El perro de mi vecina, ya se puso a ver Que ahora la prima El perro de mi vecina, está comiendo los huevos El perro de mi vecina, no le falta que comer El perro de mi vecina, se está poniendo gordito El perro de mi vecina, un día de estos me va a comer Mi vecina quiere que le amarre el perro Con una cadena pa' no batallar Mi vecina quiere que le amarre el perro Pero si me muerde, me puedo enfermar Vámonos papá Vámonos papá Vámonos papá Vámonos papá Ayúdame mi amigo, estoy sufriendo Mi vida se ha llenado de tanta confusión Me siento infeliz entre sus besos No sé cómo decirle que ya no se te morir no quiero dañarla No quiero quebrar su corazón, ella me ha jurado que le hago mucha falta Si no tengo derecho de lastimar a una ilusión Es la verdad que no siento nada, eso es imposible, no puedo hacerlo Ya no mereces que sigas fingiendo Es una locura este maldito juego Es la verdad que ya no puedes trascar No tengo valor para decir lo que pienso Verás al final cuando todo ha pasado Era lo mejor tendrá que hablar de ser Me siento infeliz entre sus besos No sé cómo decirle, ya no siento amor y no quiero dañarla No quiero quebrar su corazón, ella me ha jurado que le hago mucha falta Si no tengo derecho de lastimar a una ilusión Es la verdad que ya no sientes nada, eso es imposible, yo no puedo hacerlo Ya no mereces que sigas viviendo, es una locura este maldito juego Es la verdad que ya no puedes cantar, no tengo valor para decir lo que pienso Verás al final cuando todo ha pasado, era lo mejor tendré que agradecerlo Dijiste volverías Y yo como un tonto triste y esperándote Dijiste que aún me querías Yo seguía extrañándote Pero todo era mentira Como un tonto te adoraba, siempre respeté Lo que según yo tenía Pues jamás me imaginé Que a la distancia me engañabas Mientras yo te esperaba Te entregabas a él Que mentira más cruel Tú sabías que yo te amaba Tú sabías que te era fiel Quiera Dios Que el destino te cobre Lo que tú me hiciste ahora que estás con él Ya verás que en la vida Todito se paga Prometo mujer Que un día estarás llorando Y recordarás lo que me hiciste ayer Ojalá Que un día Dios te perdone Porque yo jamás juro que no podré Yo vivía para amarte Y tú me fallaste Te fuiste con él Ojalá que te acuerdes de mí Cuando llores por él Que a la distancia me engañabas Mientras yo te esperaba Te entregabas a él Que mentira más cruel Tú sabías que yo te amaba Tú sabías que te era fiel Quiera Dios Que el destino te cobre Lo que tú me hiciste ahora que estás con él Ya verás que en la vida Todito se paga Prometo mujer Que un día estarás llorando Y recordarás lo que me hiciste ayer Ojalá Que un día Dios te perdone Porque yo jamás juro que no podré Yo vivía para amarte Y tú me fallaste Te fuiste con él Ojalá que te acuerdes de mí Cuando llores por él Juan Manuel Urbino DJ Fox Ayúdame mi amigo Estoy sufriendo Mi vida se ha llenado De lastimar a una ilusión De la verdad que ya no sientes nada Eso es imposible Yo no puedo hacerlo Ya no mereces que sigas fingiendo Es una locura que maldito juego De la verdad que ya no puedes trascar Tengo valor para decir lo que pienso Y hasta el final Cuando todo pasará Será lo mejor Tendrá que agradecerlo Me siento infeliz entre sus besos No sé cómo decirle Que ya no siento amor Y no quiero dañarla No quiero quebrar su corazón Ella me ha jurado Que le hago mucha falta Si no tengo derecho De lastimar a una ilusión De la verdad que ya no sientes nada Eso es imposible Yo no puedo hacerlo Ya no mereces que sigas fingiendo Es una locura Este maldito juego De la verdad que ya no puedes trascar Tengo valor para decir lo que pienso Y hasta el final Cuando todo pasará Será lo mejor Tendrá que agradecerlo Yo no puedo hacerlo Tendrá que agradecerlo Tendrá que agradecerlo Dijiste volvería Y yo como un tonto te hice y esperándote Dijiste que aún me querías Yo seguía extrañándote Pero todo era mentira Como un tonto te adoraba siempre respeté Lo que según yo tenía Pues jamás me imaginé Que a la distancia me engañabas Mientras yo te esperaba Te entregabas a él Que mentira más cruel Tú sabías que yo te amaba Tú sabías que te era fiel Quiera Dios Que el destino te cobre Lo que tú me hiciste ahora que estás con él Y ya verás que en la vida Todito se paga Prometo mujer Que un día estarás llorando Y recordarás lo que me hiciste ayer Ojalá Ojalá Que un día Dios te perdone Porque yo jamás juro que no podré Yo vivía para amarte Y tú me fallaste Te fuiste con él Ojalá que te acuerdes de mí Cuando llores por él Que a la distancia me engañabas Mientras yo te esperaba Te entregabas a él Que mentira más cruel Tú sabías que yo te amaba Tú sabías que te era fiel Quiera Dios Que el destino te cobre Lo que tú me hiciste ahora que estás con él Ya verás que en la vida Todito se paga Prometo mujer Que un día estarás llorando Y recordarás lo que me hiciste ayer Ojalá Que un día Dios te perdone Porque yo jamás juro que no podré Yo vivía para amarte Y tú me fallaste Te fuiste con él Ojalá que te acuerdes de mí Cuando llores por él Si te das cuenta Alguien que camina lento Y que llora al grito abierto Ese soy yo Ese que miran Siempre vagando en las noches Que llora al oír tu nombre Ese soy yo Ya comprendí que sin ti Soy como un gorrión sin nido De mis manos por descuido De mí ha sido No me da pena Que te enteres como voy Ya me di cuenta Hay que pagar un error Si supiera donde estás Si supiera donde estás A tus pies me humillaré Haré lo que tú me digas Con tal de que a mi lado estés Con tal de que a mi lado estés Ese soy yo El que va muriendo por tu amor Perdido en la distancia Como avión sin dirección Ese soy yo El que por su error Y llora esta vez Por mi amor te necesito Sin ti soy como un papel Manchiado y sin validez No me da pena No me da pena Que te enteres como voy Ya me di cuenta Hay que pagar un error Si supiera donde estás A tus pies me humillaré Haré lo que tú me digas Con tal de que a mi lado estés Ese soy yo El que va muriendo por tu amor Perdido en la distancia Como avión sin dirección Ese soy yo El que por su error Y llora esta vez Por mi amor te necesito Sin ti soy como un papel Manchiado y sin validez Voy a poner cadenas en ti Para que no me engañes Para que no te vayas de mi Busca de otro amante Voy a cerrar las puertas Y así conseguiré guardarte Intentaré que seas feliz Para que no te escape Lo siento mucho mujer No quiero perderte Estoy amarrado a ti Compréndelo amor No puedo dejarte ir Sé que no soy el mejor Que soy un fracaso Por eso te guardo aquí Compréndelo amor Compréndelo Y es que la vida es así Oh tu oye Y es que la vida es así Oh tu oye Y es que la vida es así Oh tu oye Y es que compréndelo amor Oh tu oye Voy a intentar que veas En mí Al nombre de tus sueños Voy a buscar un modo de ser Que nunca te dé miedo Lo siento mucho mujer No quiero perderte Estoy amarrado a ti Compréndelo amor No puedo dejarte ir Sé que no soy el mejor Que soy un fracaso Por eso te guardo aquí Compréndelo amor Compréndelo Y es que la vida es así Oh tu oye Y es que la vida es así Oh tu oye Y es que la vida es así Oh tu oye Y es que comprende tu amor Oh tu oye Que a donde vayas Vas a encontrarte Algo levinoso Que te hable palabras románticas Y a donde vayas Y a donde vayas Tarde o temprano Tocará alguien tu mano Y un beso le pedirás Y dirás Con tu mirar Entonces vas a comprender Lo que sentir amor Lo que sentir amor Querrás que no se rean Más de ti Por no causar tan solo Las Y más Entonces pronto pensarás Que siente el mismo amor Por ti Si aciertas Tú por fin Serás feliz Pero si no entra Un llanto Pensarás En mí Entonces pronto Que siente el mismo amor Por ti Si aciertas Tú por fin Serás feliz Pero si no entra Un llanto Pensarás En mí No me digas Que lo nuestro Ya se tiene que acabar Que son muchos Mis defectos Y quizás Nunca cambiaré Yo seré Yo seré El culpable Siempre en cada situación Que no se te olvide Tengo un corazón Que te quiere a ti ¿A dónde vas a irte? Si en mis brazos Hay calor Yo no juego al amor Simplemente Soy un poco difícil ¿A dónde vas a irte? ¿A dónde vas a irte? Que te quiera más que yo Si con todas las brontas Tenemos recuerdos felices Y esto es Pescadores No me digas Que son mis errores Los que pesan más Este mal momento Tienes que acabar Porque hay amor Porque hay amor Yo no juego al amor Yo no juego al amor Simplemente Soy un poco difícil ¿A dónde vas a irte? Que te quieran más que yo Si con todas las brontas Tenemos recuerdos felices Sé que estás Pensando en mí Y en nuestra ley Como yo A nuestra luna Le soy fiel Un adiós No marca el fin Entre tú y yo Aunque sé Que nos separa De los dos Porque juramos amor Y sin guardarnos rencor Siempre serás para mí De mi vida lo mejor Y en cada luna sabrás Que pienso en ti A cada instante Por más lejos Por más lejos Que estés Es un convenio de dos En sernos fiel De corazón Amar a nuestra ley Y en cada luna Y en cada luna sabrás Que te amo Y te soy fiel Y esto es Pescalores Por más lejos Porque curamos amor Y sin guardarnos rencor Siempre serás para mí De mi vida lo mejor Y en cada luna Y en cada luna Y en cada luna sabrás Que pienso en ti A cada instante Por más lejos Lejos que estés Es un convenio de dos El sernos fiel De corazón Amar a nuestra ley Y en cada luna Y en cada luna Y en cada luna sabrás Que te amo Y te soy fiel Juan Manuel Urbina DJ Fox DJ Fox DJ Fox DJ Fox DJ Fox DJ Fox Te quiero abrazar Te quiero mirar Para robarte un beso Te quiero atrapar Y darte mi amor Te quiero mirar En lo que más deseo Te quiero abrazar Mirarte mi amor Ya no puedo más Esperar un minuto Sin mirarte Sin que te pueda tocar Ya no puedo más Cada que te vas En un momento Te comienzo a extrañar Es que la verdad Es que la verdad Te necesito Hasta para respirar Eso que me das Eso que me das Es que solo quiera A tu lado estar Me estoy volviendo loco Por tu amor Me estoy volviendo loco Por tu amor Te me hace subir Hacia no hay sentir Que soy tu universo Me estoy volviendo loco Por tu amor Me estoy volviendo loco Por tu amor Quiero compartir Quiero compartir Todo mi existir Contigo en un sueño Y nos vamos Y nos vamos Cazando el cerro Chiquita Me estoy volviendo loco Por tu amor Por tu amor Me estoy volviendo loco Por tu amor Te me hace subir Hacia no hay sentir Que soy tu universo Que soy tu universo Me estoy volviendo loco Por tu amor Me estoy volviendo loco Por tu amor Quiero compartir Todo mi existir Contigo en un sueño Oh, 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 oh Por repensar que tú volverás conmigo y saber que ahora ya tienes abrigo a ti, se va muriendo mi alma, se va nublando cada día más, el cielo de mi esperanza. Porque la vida no me dice nada, porque tengo temor a las miradas, así se va muriendo mi alma, y va creciendo ese vacío en mí, que no lleno con nada. Es tu amor, el que no me deja vivir, el que no puedo desistir. Pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó, como una noche eterna, que nunca amaneció. Olvidar, ¿cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar, y ahora tengo que renunciar, a lo más bello que jamás sentí, pero ahora solo hiere y tú, ni te acuerdas de mí. Me duele el alma, corazón, y véngase por la senda norteña. Olvidar, ¿cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar, y ahora tengo que renunciar, a lo más bello que jamás sentí, pero ahora solo hiere y tú, ni te acuerdas de mí, ni te acuerdas de mí. Ven a mi muñeca, vamos a hacer el amor, ven a mi muñeca, vamos a tomar alcohol. Vamos a bañarnos, vamos a bañarnos, empaparnos en jabón, el día está nublado, y a tu lado aquí estoy yo. Nadie va a pensar en ti mejor que yo, nadie va a pensar en ti mejor que yo. Nadie va a pensar en ti mejor que yo. No, nadie va a pensar en ti mejor que yo. No, nadie va a pensar en ti mejor que yo. No, nadie va a pensar en ti mejor que yo. NO, nadie va a pensar en ti mejor que yo. No, nadie va a pensar en ti mejor que yo. ¿Qué esperas de mí? Quiero ver qué piensas tú Me dijiste ayer, güey cero romántico Tienes que entender, no soy un güey básico Aunque no te culpo, hay veces en que ni siquiera yo me entiendo Quiero que sigamos aturrándonos la vida de recuerdos Y esto es Piscadores Quiero que me digas que me quieres y que me vas a extrañar Mami, no me mires a los ojos que me vas a hacer llorar Dime que esta no será la última vez que te voy a abrazar Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar Un día más, una vez más En tus brazos yo me quiero acurrucar Un día más, una vez más En tus brazos yo me quiero acurrucar Y esto es Piscadores Botella tras botella ando tomando A olvidarme de ella A olvidarme de ella De ella, de ella no más hablo En todas mis penas En todas mis penas A mis compás bien hartos traigo ya Me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo A ser sincero si yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte Ya te han ido por todas partes Pero ya no nos vemos Fue que lo olvidemos Los tragos y vuelvo a pensarte Me aterro, no quiero olvidarte Sentimientos ajenos Los celos no son buenos Y si me llamas contesto Aunque nunca va a pasar eso Aunque nunca va a pasar eso Ya mejor ni te molesto Porque sé que vuelvo a joderlo A huevo que vuelvo a joderlo Y ahora que ando tomando bebida Me siento triste ya va a amanecer A veces borracho las penas se olvidan Pero nunca te dejé de querer Fui mal partido querida Todas mis penas marcándote al ser Le puse sal en la herida Como quisiera volver al ayer Sentimental yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Y siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Botella tras botella Voy a tomarme Acordarme de ella Acordarme de ella De ella, de ella Estoy hablando Como siempre en mis pedas Como siempre en mis pedas A mis compás bien hartos traigo ya Me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sincero Yo ni quiero Mejor su recuerdo Me lo veo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte yo Estaba pensando en llamarte yo Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Botella tras botella Ando tomando A olvidarme de ella Juan Manuel Urbina DJ Fox DJ Fox DJ Fox DJ Fox No sé cómo decirte esto Me queda anunciarlo No puedo seguir fingiendo No puedo callarlo Mi corazón se pone necio Pues lo está matando Todo el sufrimiento Se está equivocando Se está enamorando De un amor A que no Y no puedo seguir ocultando Lo que estoy sintiendo Me muero por dentro Esto es un tormento Quiero una señal Algo que me impida Y me frene Si esto está muy mal Porque en mi futuro Alguien más está Perdón Me voy con mi corazón Con alguien más Ya no le pasaré Ya no le pasaré Y no puedo seguir ocultando lo que estoy sintiendo Me muero por dentro, esto es un tormento Quiero una señal, algo que me impida y me frene si esto está muy mal Porque en mi futuro y presente alguien más está Perdón, te voy con mi corazón, nada vayas con alguien más En esta noche no me toca ser el que te ama Ni nos toca ser juntos la calma, ni dar y querer hacerlo En esta noche coincide nuestro universo Y podemos escribir un verso que describa nuestro amor En esta noche nuestra historia nunca comenzó Tal vez en otra vida pueda darte todo lo que siento ahora Tal vez en otra vida me toque en tu cuerpo contemplar la dolor Tal vez en otra vida seamos tú y yo Que encante nuestra piel con esta misma voz Tal vez en otra vida beba de tu boca todas esas ansias Tal vez en otra vida este amor distante acorte las distancias Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida seas primero tú Y en esta vida con vos Y en esta vida no nos toca chiquitita La esencia es para ti Tal vez en otra vida pueda darte todo lo que siento ahora Tal vez en otra vida me toque en tu cuerpo contemplar la aurora Tal vez en otra vida seamos tú y yo que encante nuestra piel con esta misma voz Tal vez en otra vida beba de tu boca todas esas ansias Tal vez en otra vida este amor distante acorte las distancias Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida seas primero tú En esta vida No Para que se te quite de seguir ignorando Haré que sientas en carne viva un gran dolor Ya no sabrás de mí y van a darte muchas ganas De volver a estar aquí Extrañame En estos ojos ¿Quién me va a creer? Ayer fue el amor de tu vida Y ahora soy Tú es Y recuérdame chiquitita Y esto es Feliz calor Para que se te quite de seguir ignorando Para que se te quite de seguir ignorando Haré que sientas en carne viva un gran dolor Que no sabrás de mí Y van a darte muchas ganas Y van a darte muchas ganas De volver a estar aquí Extrañame Extrañame Recuérdame De tus pensamientos ¿Quién me va a creer? Ayer fue el amor de tu vida Y ahora soy Tú es Mi vida Porque me das tu compañía Porque después te daré tu beso Ya siempre se emite tu alegría Mía Te has entregado por completo Es un honor poder amarte Ser dueño de tus sentimientos Mía Porque dices que darías cada noche y cada día Por estar aquí en mi vida Mía Porque no te has alejado Al contrario me has jurado Que de mí jamás dirías Mía Porque tú me has elegido Somos algo más que amigos Y el amor es el motivo Mía Porque expresas lo que sientes Que no salgo de tu mente Y que te encanta estar conmigo Que ironía Que ironía Mía 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 Diría porque dices que darías cada noche y cada día por estar aquí en mi vida Diría porque no te has alejado, al contrario me has jurado que me jamás querías Diría porque tú me has elegido, somos algo más que amigos y el amor es el motivo Diría porque expresas lo que sientes, que no salgo de tu mente y que te encanta estar ahí conmigo Que ironía, no sé si te merecía, pero me encanta saber que eres mía Egoíza, idiota y mentiroso, eso y más merezco que me digas Me porté muy mal, lo reconozco, te engañé y no lo merecías Podría haberte traicionado, cuando tú solo querías amarme Te engañé y jugué con tu cariño, y ahora pa' pedir perdón es demasiado tarde Y hoy lo único que quiero es volverte a ver Si te vuelvo a ver, te diría que a mi vida no le encuentro motivo si no estás a mi lado Te diría que desde que te fuiste me la paso todo triste solo y pensando Si te vuelvo a ver, te diría que ayer al cielo le pedí que regresaras conmigo Tan siquiera por solo un instante si no quieres como amante que sea como a mi Y hoy lo único que quiero es volverte a ver Si te vuelvo a ver, te diría que a mi vida no le encuentro motivo si no estás a mi lado Te diría que a mi vida no le encuentro Si te vuelvo a ver, te diría que a mi vida no le encuentro Si te vuelvo a ver, te diría que ayer al cielo le pedí que regresaras conmigo Tan siquiera por solo un instante si no quieres como amante que sea como amigo Y hoy lo único que quiero es volverte a ver Quiero que en verdad me digas que es lo que sientes por mi Pues con el calor del cuerpo, tú a mí no me puedes mentir Tanto de cómo respiras y empiezas a temblar Si es como pienso que miras, mis manos corresponderán Y te ves para el espacio mientras que tu ser empezara a vibrar Con el transpirar Con el transpirar del cuerpo y el paso del tiempo se vuelve a fugir Quiero besarte la espalda, si gustas tus uñas puedes encajar En toda mi anatomía, besando tu calidad, tu fragilidad Tu fragilidad Y en tus ojos puedo ver lo que tú sientes por mi Esencia para ti Esencia para ti Se te nota en la mirada Tus ojos llenos de placer Te corromperás del alma y solo con un beso serás mi mujer Tu ruido y que mudece caricias Que en tu piel podré plasmar Toma un poco de este vino, desnuda tu cuerpo solo al natural Y te ves al espacio mientras que tu ser empezara a vibrar Con el transpirar Con el transpirar del cuerpo y el paso del tiempo se vuelve a fugir Quiero besarte la espalda, si gustas tus uñas puedes encajar En toda mi anatomía, besando tu calidad, la fragilidad, tu fragilidad Sé que estás cansada, que has tenido un día largo Quieres apagar el mundo Sé que todo el día Sé que todo el día he contado las horas para tenerte cerca Sé que a veces piensas que has equivocado pasos en tu vida Sé que a veces piensas que si no te tengo para que más paso Sé que quiero que seas lo primero que veas cuando abra mis ojos Y si te quedas esta noche Y si me abrazas en la cama Y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parrillo estoy dispuesto A desnudarte el pensamiento A ser tu lono de cada rincón Ser tu roca en tu final y comienzo Y si te quedas esta noche Y si te quedas esta noche Y si te quedas Y si te quedas Quédate para siempre mi amor Y si me abrazas en la cama Y si me abrazas en la cama Y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parrillo estoy dispuesto A desnudarte el pensamiento A ser tu lono de cada rincón Ser tu roca en tu final y comienzo Y si te quedas esta noche Y si te quedas Y si te quedas Juan Manuel Urbina DJ Fox DJ Fox DJ Fox DJ Fox DJ Fox La miró que la miré Y me sonrió Le gusté Y me gustó Esta como pa' mi Como pa' que viva aquí En mi corazón Y hacerla feliz Es cuestión que quieras Es cuestión que quieras Y le entrego todo Yo sabré cuidarla mi amor Quererla mi modo Pero a la antigüita A la antigüita Serenata al beso Flores y cartitas Tengo mucho amor Tengo mucho amor En mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita Usted no es opción Usted no es opción Es un privilegio Si me da el honor De tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y por un calibre 50 Chiquitita Es cuestión que quieras Y le entrego todo Yo sabré cuidarla mi amor Quererla mi modo Pero a la antigüita bonita A la antigüita Serenata al beso Flores y cartitas Tengo mucho amor En mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita Usted no es opción Es un privilegio Si me da el honor De tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Esa canción Está con Todo mi amor ¡Vamos! 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 Necesito que sepas Que te adoro Y que me gustaría Dormir a tu lado Despertar contigo Acariciarte todo Todo lo que está prohibido Lo que está prohibido Necesito que sepas Necesito que sepas Que te amo Que me gustas Y que me gustaría Ser tuyo Por siempre Beber de tu fuente Empaparme de todo Muchas, muchas veces Muchas, muchas veces Necesito que sepas Que te amo Te quiero Te adoro Que tu eres mi vida Mi cielo Y me gustas Pero demasiado Necesito que sepas Que muero De ganas De hacerte Que me hagas Por siempre De día Y de noche El amor Soñado Como la Pero chiquitita Puro grupo firme Necesito que sepas Que te amo Te quiero Te adoro Que tu eres Mi vida Mi cielo Y me gustas Pero demasiado Necesito que sepas Que muero De ganas De hacerte Que me hagas Por siempre De día Y de noche El amor Soñado El amor Soñado El amor Soñado El amor Yo ya encontré Aquí en querer Y yo contigo Me quedaré Para siempre Para siempre Y es que este amor Deje en mi piel Esas historias Que se quedan Para siempre Y es que me gustas Perdidamente Tú sabes Tú sabes bien Los laberintos De mi mente Y es que me gustas Se ve tan claro Somos los locos Que están bien Enamorados No necesito No necesito Preguntarte Si me quieres Porque se siente Do te Crimea Ay, ay, ay Y esta canción Es para ti Chiquitita Y somos los dos y los dos de la S Y puro Lizo Music Ricardo Zes Bésame más, quiero sentir Cómo se da en el corazón los que se quieren Y es que me gustas perdidamente Tú sabes bien los laberintos de mi mente Y es que me gustas, se ve tan claro Somos dos locos que están bien enamorados No necesito preguntarte si me quieres ¿Por qué se siente? ¿Por qué se siente? Esta vez te voy a amar más Es algo que no logro descifrar Posiblemente estoy equivocado ¿O hay algo que me quieres confesar? Conozco muy bien todos tus momentos Sé bien lo que sucede en tu interior Ya dime la verdad que estás pensando Presiento que esto ya es un adiós Quédate aquí, no me abandones Sabes que mejor iría sin ti He cometido muchos errores Pero te juro que te haré feliz Sé que hay promesas que no he cumplido Y en ocasiones te hice llorar Pero mi cielo está contigo Tan solo dame otra oportunidad Pero esta vez Te amaré más Quédate aquí No me abandones No me abandones Sabes que me moriría sin ti He cometido muchos errores Pero te juro que te haré feliz Sé que hay promesas que no he cumplido Y en ocasiones te hice llorar Pero mi cielo está contigo Tan solo dame otra oportunidad Pero esta vez Te amaré más No te imaginas Cuánto fue lo que te quise Ni tienes idea Lo que me dolió Tu amor Fuiste en mi vida Lo contrario a días Sin lice Toda mi alegría Con sus pasos se marchó Hice mil corajes Que si tu nombre lo maldijería Quise muchas veces que volvieras Pero nunca te lo dije Me callé Y no te llamé Y no te llamé Pero ya no puedo más Y si me aguante Fue con orgullo Sé que sigo siendo Todo tuyo Porque te quise demasiado Me cuesta hablar de mi pasado Me cansé de aparentar Y de andar fingiendo una sonrisa Mientras que la vida va deprisa Y yo la quiero de tu mano ¿Por qué no vuelves si te extraño? Pero ya no puedo más Y si me aguante Fue con orgullo Sé que sigo siendo Todo tuyo Porque te quise demasiado Me cuesta hablar de mi pasado Me cansé de aparentar Y de andar fingiendo una sonrisa Mientras que la vida va deprisa Y yo la quiero de tu mano Porque no vuelves si te extraño He revisado el pasado Te lo maté, me he cortado He sido cabrón Y se diga vago Muchas han tratado Tomar este voto Tomar este voto Más no me he dejado Al viejo Al viejo le he aprendido Vives Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto estandito Con Toluca Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades No tengo necesidades No tengo necesidades Para el corazón De las cantidades De arriba o de abajo Yo nunca me relajo Esa no es mi clase Esa no es mi clase Pero como estoy parado De pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa' el cielo Llevo su recuerdo Otra vez dijo que no Pero cuando me miro No le creí su respuesta Se volteó Y no más sonrió Y otra vez me saboreó Con ese par de promesas Que se van y no regresa Otra vez dijo que no Pero no me convenció Y ya con esta es la tercera Por mi que sean las que quieran Que no va a ser la primera Que dice que no Y me prueba Es el busto que me queda Que vuelva a decir que no Mientras me robo su mirada Y si otra vez se me volteó Más chula Más chula se ve de espalda Lo que me des bienvenido No más con verla Es ganancia Voy a lograr Voy a lograr el cometido Porque dicen por ahí Que el que persevera alcanza Y no pierdo la esperanza Esperanza Y puro calibre 50 chiquitita Que vuelva a lograr Que vuelva a decir que no Mientras me robo su mirada Mientras me robo su mirada Y si otra vez se me volteó Más chula se ve de espalda Más chula se ve de espalda Y no pierdo la esperanza Más chula se ve de espalda Volteo y miro al cielo Empiezo a contar las estrellas El asombro me invade Porque no tiene final Así quedo asombrado cuando hablo de tu belleza Es tan catuagosura que hasta el aire se me va Estoy enamorado de tus ojos tan bonitos De esa linda sonrisa que no puedo comparar Tu forma de decirle mi vida te necesito Quiero que estés conmigo toda una eternidad Es que eres tan perfecta Que no encuentro la forma correcta de hacerte saber Que no ocupas la mejor figura para verte bien Amo tu forma de ser Ven y no pierdas detalle Habla lento y cuéntame al oído Que quiero saber Lo que sientes cuando tú me abrazas Cuando tú me ves Tal belleza de tu mujer Tan perfecta que cuando me besas Caigo rendido a tus pies Y me estás oyendo mi amor Y son los recoditos ya Me gusta ver tus labios a la hora de platicar Se siente tan bonito cuando te veo suspirar Pregúntale a tu espejo y así cuenta te darás Que todo lo que digo lo hago sin exagerar Es que eres tan perfecta Que no encuentro la forma correcta de hacerte saber Que no ocupas la mejor figura para verte bien Amo tu forma de ser Ven y no pierdas detalle Habla lento y cuéntame al oído Que quiero saber Lo que sientes cuando tú me abrazas Cuando tú me ves Tal belleza de mujer Tan perfecta que cuando me besas Caigo rendido a tus pies Por pensar Que tú volverás conmigo Y saber Que ahora ya tienes abrigo Aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque las vidas no me dicen nada Porque tengo temor Porque tengo temor a las miradas Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo este vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche terera Que nunca amaneció Olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hiere Y tú Ni te acuerdas de mí La séptima balda Es tu amor Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz Como una luz que nunca se apagó Como una noche terera Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hiere Y tú Ni te acuerdas de mí Pero ahora solo hiere Y tú Ni te acuerdas de mí Si te pudiera mentir Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender ¿Por qué tú no estás? Estas tardes oscuras Estas tardes oscuras Me asustan Y no me hace bien Caminar en un sentido contrario A lo que es mi edad A veces creo oír Que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu mirar Música He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Música No existe No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Música Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Música Como este que implora Hoy regreses Música Música No existe fórmula Para olvidarte Música Música Eres mi música Eres mi música Y mi mejor canción Música Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Música Como este que implora Hoy regreses A mí Música Que se siente ser Feliz Música Música Solamente cuando toma Música No llenar ese vacío Porque únicamente el mío Por eso es que te abandona Música Y es que siempre Siempre ha sido así Música Lo que quiero Lo consigo Música A tu nombre Alzo mi copa Porque dormiré Con otra Y tu soñarás conmigo Música Música Te lo dije corazón Quien lastima a este cabrón Siempre tiene En su castigo Música Música Dime Como quieres Que te explique Música Que por mas que llores Y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad Si me arrepiento Por haberte conocido Música Y vete Porque causas pena ajena Creo que en realidad Tienes problemas Cuanto quieres Que te paguen Solo quiero Que te largues Música Te lo doy en efectivo Música 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 Dime Como quieres Que te explique Que por mas que llores Y supliques Yo ya no Vuelvo contigo La verdad Si me arrepiento Por haberte Conocido Música Música Vete Porque causas Pena ajena Música Creo que en realidad Tienes problemas Cuanto quieres Que te pague Solo quiero Que te largues Música Te lo doy en efectivo Ahí quedó mi hija